¡Gracias! Gracias. Hablo con miedo de que el día de mañana sea yo, mi hermana, mis tías, mis compañeras o cualquier mujer que pise este país. Hablo enojada porque el Estado cuida más a sus monumentos que a sus mujeres, que a sus estudiantes. Hablo con rabia porque ser valiente desgraciadamente se ha vuelto nuestra única opción. Hablo porque quiero un México diferente, para mis hijas que tanto anhelo, para mis sobrinas que tanta amo, para todas las niñas y mujeres que siempre quiero ver bien. Hablo porque quiero alzar la voz y ser escuchada, porque quiero que mis hermanas hablen y que nunca se apague su voz. Hablo porque estoy harta, porque quiero que todas tengamos la oportunidad de vivir, de regresar, de pintarnos y de gritar. Hablo por ti, que hoy no estás. Soy tu voz y te prometo que nunca me van a callar. Pero me voy a callar. Pero mi vida de que un niño ha vivido, de gritar, de que ser duviendo, de que ser duviendo, de que ser duviendo, de que ser duviendo, de que ser duviendo por darme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.